Estamos a dieta Beto está a dieta ¡Suscríbete al canal! ¿Cuántos trae? Tres. Y aquí hay de este también. Y el camarón, mira. Rosa, bueno. Sí, de rosa. ¿Algo? 30 grados. Aquí les presentamos parte de la gastronomía de Matías Romero Vendaño. Sí, no puede faltar el delicioso queso guadalipano, miren, está allá. Y aquí, miren, el pan chepa con el quesito. Delicioso. Aquí tenemos a un nativo de Matías Romero. Él nos anda llevando a conocer su mercado. Sí. Camarones. Este es pescado asado, ¿no? Pescado horneado. ¿Horneado? Ajá. Aparte es el asado. Ajá, así le llaman. Ah, sí. Aquí hay una que también está en el asado. Asado. ¿Solo tiene que ver? Sí, ya lo voy a pagar. Miren. Aquí tenemos las garnachitas. Estas son las garnachas. Para el que no sabe, para el que no sabe de las garnachas, se tienen que comprar así. Para el que no sabe de las garnachas, se tienen que comprar así. Oye. Ay, el mercado de Matías Romero. Aquí se quedó fea. Johnny se quedó ya platicando. Mira, aquí compré este. Andamos caminando en el mercadito de Matías Romero Avendaño. Vamos a ver acá. Ah, el chorizo. Dejá ir a hacer. El chorizo. El queso. Andamos cortando mangos. Qué bonito lugar. Miren acá los mangos. Miren cuántos mangos tiene el arbolito. Gracias. Miren. Miren. Mejora. Miren. Miren. Gracias por ver el video.